45 años de historia avalan la trayectoria profesional de Escora en el mundo de la automoción. Inició su actividad empresarial en Sevilla en 1972, con la apertura de un pequeño taller de vehículos industriales multimarca de 430 metros cuadrados en el polígono industrial El Pino. Con escasos medios a su alcance, apostó desde sus inicios de forma clara por el sector del vehículo industrial, que demandaba y necesitaba de empresas con una alta capacidad de servicio. Fue precisamente la capacidad de servicio y el afán de centrarse en las necesidades de sus clientes lo que les hizo crecer y que en 1978 se trasladaran a unas nuevas instalaciones en el mismo polígono industrial El Pino. Instalaciones que actualmente son sus talleres y cuenta con una superficie total de 9.339 metros cuadrados que posteriormente aumentó a 13.698 metros cuadrados, con la incorporación de sus instalaciones comerciales en Parque Sevilla Industrial. En 1986 fue nombrada concesionario de la red comercial de Renault Vehículos Industriales, actualmente Renault Trucks, dando origen así a la estrecha y duradera relación comercial que Escora mantiene con la marca. La actividad comercial y de servicio de Escora no solo se ciña al ámbito local, sino que a lo largo de todos estos años ha ampliado su presencia a toda Andalucía Occidental con instalaciones en Huelva, Jerez de la Frontera, Córdoba y Algecinas, y parte de Andalucía Oriental con sus instalaciones en Málaga. En 1993 iniciaron su actividad en Huelva, donde actualmente cuenta con 3.400 metros cuadrados en el polígono industrial El Fortís, situado a la entrada de la capital, con fácil acceso desde la autovía A49 y próximo al puerto, al polo químico y a la zona industrial de Huelva. En el año 2000 ampliaron su presencia comercial en Málaga, con la puesta en funcionamiento de unas instalaciones de 4.600 metros cuadrados en la zona industrial y comercial más importante de la capital malagueña, junto al aeropuerto y con fácil acceso a la zona portuaria. Con la construcción de la nueva Circunvalación de Málaga, sus instalaciones han quedado situadas en una de las zonas con más potencial económico de la ciudad, muy bien comunicada tanto con el Parque Tecnológico como con todas las localidades de la costa malagueña. 2014. Fruto del acuerdo alcanzado con Renault Trucks, en 2014 incorporaron a su zona comercial la provincia de Cádiz, inaugurando sus propias instalaciones de 6.100 metros cuadrados en la ciudad del transporte de Jerez, en mayo de 2015. Con fácil acceso tanto por la autopista AP4 como por la nacional cuarta, la ciudad del transporte de Jerez se encuentra junto al aeropuerto, al parque empresarial y al parque comercial, siendo uno de los principales centros logísticos y comerciales de la provincia. 2015. La clara vocación de servicio de Escora abarca no sólo al vehículo industrial en sí, sino también al campo de sus accesorios y equipamientos. Es por ello que en septiembre de 2015, y aprovechando sus energías, iniciaron en toda su zona de influencia una nueva actividad dedicada a la fabricación, comercialización, reparación de carrocerías, así como la comercialización, instalación y reparación y mantenimiento de equipos de frío industrial, incorporando para ello 2.000 metros cuadrados en Sevilla, dedicados exclusivamente a esta actividad. 2016. En septiembre de 2016, Escora amplía su presencia comercial y de servicio a la provincia de Córdoba, con la adquisición de una parcela de 4.000 metros cuadrados en el polígono industrial Amargacena, donde se ha puesto en funcionamiento la primera fase de sus nuevas instalaciones en la provincia. 2017. Teniendo en cuenta la importancia del campo de Gibraltar en el mundo del transporte de mercancías, Escora decide ampliar su presencia en la provincia de Cádiz, con la apertura el pasado mes de agosto de sus instalaciones en Algeciras. 4.000 metros cuadrados situados en polígono industrial Cortijo Real, centro neurálgico donde se concentran importantes empresas, que dan servicio al segundo puerto de Europa, por volumen de mercancías transportadas. 2018. A lo largo de 2018, una vez se obtengan de las autoridades locales todos los permisos y licencias necesarios, acometerán la segunda fase de sus nuevas y definitivas instalaciones en Córdoba. Escora cuenta en la actualidad con un total de 37.757 metros cuadrados de instalaciones en Andalucía, dedicados al desarrollo de su actividad profesional, geoestratégicamente situadas, lo que permite a sus clientes no sólo tener un punto de servicio en torno a los 100 kilómetros de distancia, sino que dichos puntos se encuentran situados en zonas de fácil acceso y comunicación con las principales vías de circulación por carreteras, zonas de actividad industrial, comercial, mercados centrales, puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. 130 profesionales conforman uno de sus principales activos, un capital humano con una amplia experiencia en vehículos industriales y altamente cualificados, que junto con su equipamiento en maquinaria, equipos, herramientas y métodos de diagnóstico, hacen que Escora sea considerada por los profesionales del transporte como una empresa de referencia en su sector, a nivel nacional y muy en particular en Andalucía. Toda una vida al pie del camión. Desde 1972, luchando día a día para ganarse la confianza y cubrir las expectativas y necesidades de sus clientes, convirtiéndose en el mejor y más fiel compañero de viaje. Escora. 45 años dejando huella. ¡Gracias!